Ahora ya aquí, mirándome a los ojos, quizás puedas repetir la mentirosa historia que cuenta. Mis amigos, qué gusto saludarles, les habla su amigo y servidor, Daniel Marqués. Hoy me encuentro en el famoso Chirilagua, la calle Manberro, en Alexandria, el barrio latino, donde están las panaderías, donde están los restaurantes. Pues bueno, aquí se reúnen todos los latinos para compartir, para conversar de los países, de sus tradiciones, de sus comidas. Bueno, sin más preámbulo, vamos al programa. Hoy tenemos un programa especial. Hoy nos vamos a Sudamérica, nos vamos al Perú. Vamos a conocer su comida, que le da la vuelta al mundo, que ya ocupa los primeros lugares en el mundo entero. Y por supuesto, su artesanía, su gente, los brazos abiertos para recibirlo a usted. Ahora que ya se abra otra vez el turismo, Perú los espera con los brazos abiertos. Así que sin más preámbulos, vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa, Conexión Latina. Lima, Perú, se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Rimac y Lurín. El 18 de enero de 1535, se efectuó la fundación española con el nombre de la ciudad de los reyes, en la región agrícola conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. Después de la independencia, pasó a ser la capital de la república. Continuamos en este supermusical. Perú, su capital Lima, Girón de la Unión, una calle empedrada, una calle peatonal. Antiguamente por acá circulaban vehículos, pero hace algunos años atrás, pues esto cambió, cambió totalmente. Ahora es una calle de paseo para todos los limeños. A espaldas mías está la iglesia de la Merced. Pero, ¿qué les parece si le damos paso a Laura para que nos cuente un poquito de este monumento enclavado en el centro de Lima? La Iglesia de la Merced. Basílica y Convento de Nuestra Señora de la Merced. Es un edificio religioso de Perú que fue construido por Fray Miguel de Orenes en 1535, tomando por titular al Arcángel San Miguel. Tiene estructuras eclesiásticas. La basílica fue restaurada como fruto de distintos fenómenos naturales sucedidos. Y en este sentido, hoy en día, cuenta con una sola torre. Entre los elementos más notables, encontramos una portada de columnas alumónicas, hecha con granito original de Panamá, tallada en tres cuerpos. Ya en el ámbito interior, alberga distintos retablos, esculturas y pinturas, hoy en día considerados como reliquias del arte virreinal. Esta imagen sale en procesión el día 24 de septiembre, escoltada y llevada en andas de plata por los cadetes de las Fuerzas Armadas del Perú y numeroso público. Mis amigos, gracias Laura, gracias por ilustrarnos un poquito de la Iglesia de la Merced. Pero ahora, yo los invito, los invito a que se pongan cómodos y podamos disfrutar de una música peruana. ¿Qué les parece un vals peruano? ¿Sí? Bueno, adelante señor director. Ahora y aquí, mirándome a los ojos, quizás puedas repetir La mentirosa historia que cuentas por allí Que yo soy el culpable, que seas infeliz Ahora y aquí, donde pequeñas cosas nos hicieron vivir Donde hoy nos duele tanto poder admitir Que todo se perdió, que se nos fue el amor Ahora y aquí, donde me dijiste cosas que no puedo repetir Como hombre que te amó Donde estoy muriendo por romper el hielo Al que encadenea mi corazón Para no gritarte que te sigo amando Más allá de toda la razón Ahora y aquí Y si algo te queda De lo que fue un día Este inmenso amor Que nos unió La Casa de Correos y Telégrafos Es la oficina central de Correos de la ciudad de Lima, Perú El edificio está situado en el centro histórico de Lima Cerca de la Plaza Mayor Fue construido en 1897 En un estilo arquitectónico francés Continuamos señoras y señores En esta visita a la capital del Perú, Lima Nos encontramos en lo que era el Correo Central de Lima A mi lado izquierdo Un chasque El Correo del Inca Y aquí en este bolsito Donde él llevaba los quipus Para llevarlo hasta el imperio Hasta donde estaba el Inca en el Cusco Y de esa manera se comunicaban las tropas con él Y para este lado Si me siguen las cámaras Vamos a ver Al paso del tiempo Lo que se usaba Los famosos buzones de cartas De los años 50 aproximadamente Y en la parte de atrás Podemos observar Ya Lo que podemos contemplar Es El Cartero De Lima El que llevaba las cartas A los domicilios Una cosa muy antigua realmente Una cosa Que usted tiene que visitar Aspectos de Lima Que usted tiene que conocer Si me siguen las cámaras Vamos a ver Cómo se transportaba el Correo del Inca Y en qué se transportaba En estas carretas Que tenían Un mechero Prácticamente un mechero Que era abastecida de petróleo Ahora Bueno, han colocado un foquito Para darle luz A A este mueble A esta carreta Que era Donde se transportaban Las cartas Y el Correo del Antiguo Parece que va a llover Uy, el cielo se está nublando Bueno Antes que caiga la lluvia ¿Qué les parece Si hacemos una breve pausa comercial? Nos separamos dos minutos Tiempo para nuestros anunciantes Y volvemos con mucho más de conexión Latina Ahora en el Perú Así que Vecina Prohibido ir por los refrescos Pausa Y volvemos Sin motivo de mirar Y lloró mi corazón Se ha triturado Que ese bien te quiso Compasión Y que me dio su amor No tiene la dulzura De ti Desintestando Por la ternura De tu amor Ahora nada Soy sin tu cariño Nada Soy Te fuiste Sin motivo De mirar Lloró mi corazón Se ha triturado Que ese bien te quiso Compasión Y que me dio su amor No tiene la dulzura De tu beso Tampoco la ternura De tu amor Ahora nada Soy sin tu cariño Nada Soy